Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de noticias en este comienzo de semana lunes 22 de febrero de 2021. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. A pesar de que los yatos ya hacen encaminarnos a ese descenso de casos contagiados durante la tercera ola, las autoridades sanitarias siguen insistiendo en la necesidad de seguir todas las medidas de seguridad para así prevenir que Medina del Campo entre en una posible cuarta ola. Con los datos actualizados a 21 de febrero, la Zona Básica de Salud de Medina del Campo Urbano únicamente ha registrado un PCR positivo en la jornada del sábado. Hay que tener en cuenta que en los últimos siete días son 28 los positivos concretados en nuestra Zona Básica de Salud. También desciende la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos siete días, un total de 137 por cada 100.000 habitantes. Es así como la valoración del riesgo continúa siendo alta en Medina del Campo a pesar de todo. En cuanto a los casos activos, un total de 167 personas permanecen con este historial clínico abierto relativo a actividad por COVID-19. Los PCR realizados ya ascienden a los 8.204, mientras los hospitalizados en planta en el centro hospitalario de la Villa descienden también hasta los 11 pacientes. Hay que tener en cuenta que los fallecidos desde que se decretase este estado de pandemia en nuestro hospital de Medina del Campo ascienden a 89. Mientras tanto, en el día de hoy, la Junta de Castilla y León ha concretado un total de 144 nuevos casos diagnosticados en la región. Además, se ha llevado a cabo una nueva apertura en las restricciones y es que a partir del viernes podrán abrir los comercios no esenciales hasta las 9 y media, momento en el que podrá entrar el último cliente. Por el momento, también se ha procedido a prorrogar otros 15 días la apertura del interior de los bares y gimnasios. Por su parte, saltamos al ámbito político porque el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al consistorio que se supriman varias tasas vinculadas al comercio en la localidad. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo ha registrado esta mañana tres ruegos para su lectura en el próximo pleno del mes de febrero, que tendrá lugar este miércoles y en el que solicitan, entre otras cosas, la suspensión de tasas para comerciantes, la intervención en el entorno de las reales carnicerías y una explicación por el escrito del bloqueo de los concejales de la oposición que tienen a su acceso a documentos de registro. Un bloqueo que aseguran desde esta formación impide que puedan cumplir con su obligación de control y fiscalización al Gobierno, así como está saturado algunas de las áreas del Ayuntamiento. Por eso solicitan a la Alcaldía de La Pilla que por escrito se haga llegar el nombre de las personas responsables que han autorizado este bloqueo, así como las causas que han motivado esta decisión. Gala Medina solicitará al Pleno Ordinario de este mes que la Junta utilice los fondos europeos para la construcción de una residencia de la Tercera Edad en Medina del Campo. Debate que, como saben, se procederá el miércoles, este miércoles. La moción se discutirá este mismo miércoles durante el Pleno Ordinario del mes de febrero. Es así como se tiene como pretensión solicitar que la Junta de Castilla y León destine parte de los más de 150 millones de euros que recibirá de fondos asignados a la comunidad para la construcción de una residencia pública en Medina del Campo, al igual que ya están proyectadas en Ávila y Zamora. Por su parte, la Policía Local de Medina del Campo ha requisado una botella de alcohol a un grupo de menores. En la mañana del viernes 19 de febrero de 2021, la Policía Local observaba en el pasaje de Ronda de Gracia con calle Santos-Vitoria, en torno a las 9 y cuarto de la mañana, a un grupo de menores en edad escolar obligatoria y uno de ellos portaba una botella de alcohol de alta graduación en plena vía pública que fue intervenida. Todos ellos fueron trasladados a su centro educativo y se informó a los padres de cada uno de ellos sobre lo sucedido. Los hechos se han puesto en conocimiento también de los organismos competentes en materia de protección de menores y se han trasladado también a la Dirección Provincial de Educación. Al margen de este suceso, en los diferentes controles de vehículos y personas realizados por la Policía Local durante el fin de semana, el pasado sábado 20 de febrero de 2021, alrededor de las 4 menos cuarto de la tarde, se detectaba a un positivo por alcoholemia. Hay que decir que ello conllevó una sacción de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. Además, este fin de semana se ha propuesto para sanción a cuatro personas por incumplir las medidas de prevención de la COVID-19 en nuestra comunidad Castilla y León. Quiro Medic lanza sus nuevos test de saliva para detectar el COVID-19. Centro Médico Quiro Medic utilizan a partir de esta semana los nuevos test para la detección de la enfermedad de COVID-19 con toma de muestras de saliva en sus instalaciones de Medina del Campo. Gracias a esta nueva toma de muestras, se consigue reducir los tiempos en el manejo y extracción de las mismas, además de ser mejor toleradas por el paciente, según señalan desde el Centro Médico Quiro Medic. Desde esta entidad recuerdan que este tipo de test pueden suponer un arma poderosa para la lucha contra la pandemia debido a su rapidez y facilidad de uso para todo tipo de personas y especialmente niños. Olmedo ha llevado a cabo diversas mejoras en sus instalaciones deportivas. El Ayuntamiento de Olmedo ha invertido 96.000 euros en trabajos de mejoras y acondicionamientos de las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de mejorar el aspecto y servicio de los recursos existentes. Una de las actualizaciones más visibles es el pintado de las paredes de la parte interior de la pista y la zona común de la planta baja y cafetería en el Polideportivo López de Vega. Asimismo, se ha marcado el campo de baloncesto de la pista 2 y se ha realizado una reparación integral del frontón. Y el Carpio ya contará también al mismo tiempo con una fibra óptica en sus calles. El Ayuntamiento de El Carpio ha informado a sus vecinos a través de un bando municipal sobre el comienzo del despliegue de fibra óptica en la localidad que realiza la empresa Más Móvil. Así, a partir del mes de marzo, los carpeños podrán acceder a estos servicios a través de esta compañía de telecomunicaciones. El personal que trabaja en farmacias aquí en la provincia de Valladolid y menor de 55 años ha sido vacunado este mismo domingo. Continúa la vacunación contra la COVID-19 en Valladolid. Si esta semana era conocido que el personal de ayuda a domicilio recibiría su primera dosis, ahora será el turno del personal que trabaja en oficinas de farmacia de toda la provincia. Sin embargo, no todos los trabajadores contarán con esta primera fase de inmunización, ya que por el momento solo la obtendrán los menores de 55 años, pues la vacuna elegida es la de AstraZeneca. Según confirman desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, la vacunación contra la COVID-19 será realizada este domingo a partir de las ocho y media de la mañana en el Centro de Salud Arturo Eires, localizado en la capital vallisoletana. Serán unos 600 personas en toda la provincia entre farmacéuticos titulares, adjuntos y auxiliares que, de manera voluntaria, recibirán su primera dosis. Por su parte, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha solicitado al Gobierno de España que no incluya a las poblaciones de Lobo al norte del río Duero en el régimen de especies protegidas. El Pleno Ordinario del mes de febrero de la Diputación de Valladolid, presidido por el presidente de la institución, Conrado Iscar, ha aprobado una proposición del Gobierno Popular en apoyo a los ganaderos de la provincia que se verían muy afectados por una nueva normativa legal que incluiría al Lobo en el régimen de especies protegidas. La proposición ha quedado aprobada en el Pleno con los votos a favor del Grupo Popular, Ciudadanos y Vox. El voto en contra de Valladolid toma la palabra y la abstención del Grupo Socialista. De la misma manera, la Diputación aprobó la incorporación de cajeros automáticos en los bibliobuses. La actual situación de cierre de las sucursales bancarias en la provincia ha dado pie a una proposición del PSOE que ha sido aprobada por todos los grupos políticos, a excepción de Valladolid toma la palabra, que se ha abstenido y una vez incorporada una enmienda del Partido Popular en cuanto a la forma de materializar este servicio. El Pleno ha aprobado que se inicie un proyecto de cajeros automáticos en los bibliobuses u otras fórmulas de servicio bancarios itinerantes dentro de las actuaciones previstas de lucha contra la exclusión financiera que está desarrollando la Diputación de Valladolid. La Administración Provincial también ha dado luz verde a que se proceda con transparencia a todas y cada una de las labores de vacunación. Por un lado, el Pleno ha acordado que la Diputación facilitará a los grupos de la oposición el listado de personas que han sido vacunadas en los centros de la Diputación con nombre y apellidos y siempre con la debida reserva sobre la información recibida. De otro lado, la Diputación cesará con carácter inmediato a los cargos electos de la Diputación responsables de hacer cumplir los protocolos de vacunación. Cuando se incumplen los mismos en los centros dependientes de esta institución, finalmente, el Grupo Vos ha sacado adelante la proposición para mejorar el servicio de transporte en la provincia con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción del Grupo Socialista que ha votado su abstención. El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha estado presente en Presencio, en Burgos, Villa, que acaba de ser declarada como BIC. Un ejemplo de este pasado medieval que atesora esta comunidad y un ejemplo también del rico patrimonio con el que contamos, un patrimonio que, como hemos dicho tantas veces, debemos utilizarlo como un recurso generador de riqueza, generador de empleo, dinamizador económico y social de toda nuestra comunidad. Desde aquí, desde la Consejería de Cultura y Turismo, animamos a todos los vecinos de la Villa de Presencio a que sigan manteniendo, cuidando y conservando su localidad, por supuesto, con el apoyo de la Junta, con las líneas de subvenciones, tanto para ayuntamientos como para propietarios, con las jornadas de formación y sensibilización que organizamos desde la Junta y también con ese premio que hemos creado para las mejores prácticas en conjuntos históricos con el que queremos premiar el buen hacer de todas estas asociaciones, vecinos, ayuntamientos, porque pensamos que es la única forma de que esto se conserve y se legue a las futuras generaciones. Desde luego, desde la Consejería de Cultura y Turismo van a encontrar todo el apoyo y todo el ánimo para ello y también, como no puede ser de otra manera, desde la Junta de Castilla y León y desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a seguir trabajando en todos estos expedientes que estaban paralizados y que con esa planificación que iniciamos hace ya un año y pico, en noviembre del 2019, vamos dando resolución y esperemos que a final de legislatura cumplamos con los plazos prescritos, con los plazos que nos hemos marcado. Nuevamente, pensamos que la colaboración institucional es la mejor arma, la mejor herramienta para avanzar en beneficio, sobre todo, de los ciudadanos, en este caso, en las declaraciones BIC, en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Así lo hacemos, creemos en la gestión planificada de nuestros recursos y, por lo tanto, siempre vamos a estar a disposición de ayuntamientos, de asociaciones públicas y privadas, de distintas entidades, para colaborar con ellos en lo que es una de nuestras tareas más importantes, conservar nuestro patrimonio, difundirlo y legarlo a las siguientes generaciones. Muchas gracias. Por su parte, la Junta ha firmado un convenio con la Diputación de León para así gestionar el Fondo Extraordinario de Inversiones. Fue también una decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco, en el convencimiento de la importancia que tienen las entidades locales en nuestra comunidad autónoma. Quiero recordar que hubo un primer fondo de 10,7 millones de euros destinado a servicios sociales, un segundo fondo extraordinario dotado de 80 millones de euros, de los cuales 20 estaban también en el ámbito de los servicios sociales, otros 20 estaban vinculados a inversiones y otros 20 a programas de desarrollo de empleo. Y, finalmente, un tercer fondo para poder ayudar en los gastos de limpieza en centros educativos. Podemos decir que Castilla y León ha sido una de las únicas cinco comunidades en toda España que ha hecho aportaciones extraordinarias a su mundo local. Y es algo que nos identifica plenamente con nuestra forma de pensar y proceder ese apoyo permanente a nuestras entidades locales y, en esta ocasión, a través de fondos extraordinarios. También es verdad que la Junta de Castilla y León se hace eco de esas reivindicaciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que también hace la Federación Española de Municipios y Provincias, y esperemos que, más tarde, también el Gobierno de España pueda tener ese gesto con todas las entidades locales, que sería muy importante para ayudarles en la recuperación económica y social. Esperemos que también puedan venir fondos del Gobierno a todas nuestras entidades locales de Castilla y León. Hoy, además, mi presencia en nombre de la Junta de Castilla y León me permite poder dar los datos, en relación con esta provincia, de los fondos extraordinarios que hemos puesto en marcha desde la Junta y que ascienden a 12,9 millones de euros, que, además, permiten alcanzar a los 211 municipios de esta provincia y a su Diputación Provincial. Y arrancamos con los titulares de la Voz de Medina Digital. Quiromedic lanza los nuevos test COVID-19 de saliva. La confederación hidrográfica del Duero ha realizado labores de limpieza en el río Pirón, en Iscar. El gasto medio de los españoles en las rebajas disminuye un 30% respecto a 2020. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Y nos vamos a conocer las temperaturas que nos acompañarán aquí en nuestro municipio, Medina del Campo, para los próximos días. Por el momento arrancamos en la jornada de hoy donde, como han podido comprobar, hemos vivido un ligero descenso de temperaturas, con máximas de 9 grados, mínimas de 3 y lluvias en Medina del Campo durante primera hora de la mañana. En cuanto a las velocidades del viento, permanecen moderadas en alrededor de 19 kilómetros hora. Temperaturas que variarán también a lo largo del día de mañana, donde superarán los 14 grados. Cielos despejados para el martes, también para el miércoles, con temperaturas que vuelven a subir, en este caso, hasta los 15 grados máxima, que no se llegará a superar en el resto de la semana, siendo 15 los grados que marcarán como temperatura máxima nuestros termómetros aquí en Medina del Campo. Se aprecian claras diferencias de estos tres primeros días de la semana con el jueves 25 de febrero, porque será a mitad de esta semana cuando comiencen las precipitaciones en Medina del Campo. Tanto el viernes como el sábado se prevén soleados, así como el domingo 28 de febrero, donde las temperaturas, en este caso, descenderán levemente hasta los 14 grados. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están las precipitaciones? Irán a menos en el nordeste peninsular, aunque todavía en la jornada de hoy tenemos que destacar precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta en muchos puntos del Cantábrico más oriental y también del nordeste peninsular. Precipitaciones que pueden dejar acumulados, que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Pirineo de Lleida. Pero como vemos en las imágenes del modelo, estas precipitaciones irán a menos a lo largo de las próximas horas y ya en la jornada del martes veremos cómo esas precipitaciones serán prácticamente residuales en el nordeste peninsular. Y en cuanto a las próximas horas y los próximos días, veremos cómo aquí en el mapa de superficie esas bajas presiones se irán retirando, predominando la situación anticiclónica, pero muy pendientes en la jornada del miércoles porque se aproxima otro centro de bajas presiones, que nos volverá a dejar tiempo inestable, así que atentos a la predicción de cara a los próximos días. En cuanto a las últimas horas en el este peninsular, cielos muy nubosos o cubiertos también en el centro, nubes que se iban disipando en el sur peninsular, cielos despejados en el oeste esta mañana y en el archipiélago canario también cielos despejados, ambiente soleado de cara esta tarde también en las islas y en cuanto a la península todavía esta tarde, destacar precipitaciones en el nordeste peninsular, como decíamos pueden ser todavía localmente fuertes y acompañadas de tormenta, sobre todo en puntos del extremo nordeste peninsular, como decíamos precipitaciones que irán a menos a lo largo de la jornada y en cuanto a las temperaturas de descenso precisamente en el este peninsular, sobre todo de manera localmente notable o notable en puntos del interior este peninsular, también descenso en el archipiélago balear, en cambio en Galicia tendemos hacia el ascenso térmico, lo vemos en valores, como tendremos 8 grados en Cuenca en las horas centrales, 10 en Teruel o 17 en Valencia y de cara a la jornada de mañana todavía destacar precipitaciones, como decíamos ya de carácter algo más residual en el noreste peninsular, pero todavía como decíamos con lluvia en esa área, en el resto del país tiempo más estable, con algo más de nubes en el archipiélago canario que por la tarde continuarán y en la península, como decíamos ya, precipitaciones prácticamente residuales, sí que tendremos alguna gota en la Comunidad Valenciana o en el extremo noreste peninsular, pero en general tiempo estable. En cuanto a las temperaturas, habíamos visto que hoy descendían en el este, mañana suben en esa zona esos valores diurnos, también de manera notable en puntos del Cantábrico, pero en general el ascenso térmico será prácticamente generalizado en la península, salvo en puntos del Mediterráneo. Lo vemos en valores, precisamente como sí que tendremos por la mañana frío, con valores en negativo en la meseta norte y también bastante bajos en puntos de la meseta sur, con ese grado, por ejemplo, de Ciudad Real. En cambio, las máximas, decíamos, en el Cantábrico, en torno a los 18 grados en Oviedo, 19 en Bilbao, tendremos 15 grados en Teruel, 16 en Valencia o 20 en Sevilla. En el archipiélago canario, pocos cambios con 23 grados en ambas capitales. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información, pueden consultarla en nuestra página web a emet.es.